Los jóvenes que integran Danza por la Inclusión están haciendo un trabajo bárbaro a lo largo y ancho del país. Recién decía que entre las clínicas y las presentaciones, llevamos casi 90.000 personas que han participado. Y además las distintas puertas que se abren, ustedes saben que las clínicas se hacen en talleres, en villas, y se van descubriendo talentos. Y esto es muy importante porque les permite a toda esta juventud, ¿no es cierto?, volcarse en un arte que ellos eligen. Tienen la posibilidad de desarrollar sus talentos que quizás si el Estado no estuviera presente, no podrían hacerlo porque no tendrían los medios. Por eso nosotros trabajamos con esta mirada. Es muy emocionante no solo transmitirlo, sino ver a ellos florecer. Y ver la emoción que a ellos les causa encontrarse en un nuevo camino o de una manera mucho más instalada en su vida. Porque también gente que forja una vocación o un trabajo y realmente obtiene su rédito, creo que a uno lo gratifica y lo dignifica como ser humano. Entonces el trabajo es doble, porque por un lado está el arte, que es tan hermoso y tan elevado y tan espiritual, y por el otro lado está el deber cívico, ¿no es cierto?, que con el cotidiano y con la tarea diaria es lo que uno realmente se va a dormir tranquilo. Iñaki es una figura nacional y que su arte no lo reserva para él solo, sino que ayuda a que otros lo puedan entregar. Cada uno ha puesto algo para que esto sea magnífico. Y los que han puesto toda la fuerza son los jóvenes que están formando este cuerpo y también las orquestas que nos ayudan, las cooperativas que hacen el vestuario, 810 prendas ya hicieron, cada prenda, ustedes ya la han visto en otra oportunidad, es hermoso, es una entrega muy grande, es un trabajo colectivo. ¡Gracias!